Yo hice videos de media hora, incluso una hora Si, pero eso tiene que ser notificacion Ahora hemos cortado 10 minutos para hacer dos partes Porque si no, no nos queremos ir Vale, vale, vale Publicidad, lo que es publicidad Aquí falta uno Kenji, que SPAL falta SPAL VITA Por favor Se lo llevo diciendo a la jefa Si creo es para el 3DS Más o menos Yo creo que tarde o temprano va a aparecer SPAL VITA Eso esta claro En el momento que la jefa se la compre Aparece SPAL VITA y ella lo sabe No es ninguna maravilla la cámara Pero es para jugar a la radio aumentada No os penséis que os vais a comprar una cámara de 8MP Aquí en el interior Yo Al haber jugado al Reality Fighters La verdad es que la cámara, porque puedes poner por ejemplo Puedes estar luchando en tu balcón Digamos, y sale lo de abajo Y todo el rollo Y en ese juego la verdad es que la cámara se utiliza mucho y sale bastante bien Sobre todo para hacerte fotos A pesar de que la calidad en general no es ninguna super maravilla Para jugar radio aumentada Te sobra Te sobra Aun así si tienes luz siempre se ve bien Se ve bastante bien Hay personajes y todo El problema es cuando te falta la La luz Entonces cuando es jugado de Son pistacitos al navegador que alguno me lo había preguntado Como iba en el foro Muy rápido en mi opinión Muy rápido Muy rápido, si la verdad es que parece un El de un smartphone se podría recordar un poco Y tiene una ventaja contra el de 3D Aquí hice una prueba de flash Que no tiene flash Vamos a buscar algo Pero bueno, dicen que le van a incorporar Con una actualización o lo que sea Se lo podrán incorporar Sí, sí Y HTML5 también O sea Vamos a entrar en una página así al azar No he escogido ninguna Spal 3DS no Spal 3DS no he escogido ninguna Bueno Siempre al principio carga un poco Un poco No va toda la pastilla Bueno Pero Carga, carga Tiene Multitac Lo puedes hacer para hacer zoom Por cierto, Play ¿Qué? Hay que enfocar También deberías hablar sobre En la pantalla de inicio de cada juego Hay un apartado que se llama Leaf Area, ¿no? O algo así Sí, ¿qué pasa? Es una especie donde puedes bajar información O consultar información sobre el juego No deberías esperar que llegue a los juegos Antes de... Bueno El navegador Tiene la pequeña pausa de estos cuadros Putos grises Hasta que cargue Pero bueno, en general Mil veces mejor que el 3DS Y no te va a decir Falta de memoria Tiene 512 MB de RAM Tiene más RAM que la Play 3 Así que... Bueno Va, pues una bestia Bueno Hermanos Hermanas ¿Qué más? O sea que estoy ¿Cómo se pone un fondo? Pues acaso alguno lo sabe Se maté en pulsado Con esto puedes mantener Mover los iconos tipo IOS Y aquí En el más Es para añadir un nuevo escritorio Y aquí es para cambiar el tema Puedes poner los temas predeterminados La clásica onda O... O las fotos que tengas Que bueno Ya os había enseñado antes Por ejemplo Esta por ejemplo Y ahí está Veis que No se guarda la imagen para todos los escritores Pues tienen una imagen diferente para cada escritorio Para variar un poco Pero bueno Música Pues... Es un reproductor normal Tampoco... Pues... Entraré de aquí Pero nada No tengo música Así que no hay nada Puta madre Pero bueno No es tan mal Que vienen clasificados Artistas, álbumes Canciones, géneros Que vienen también clasificadillos Vídeos Pues... Lo mismo O sea... Los vídeos se disfrutan muchísimo ¿Habéis visto algún vídeo en la Vita? Si es que alguien contesta Un vídeo ¿Has visto algún vídeo? Un vídeo Visto Visto Pero... Grabado O sea... Grabado con la Vita Y visto Keny le ha dado un apretón Así que... Se ha ido Esto es el control remoto Lo que es algo bastante interesante Básicamente... Manejar... La Playstation 3 es la Vita Va muy bien Va fluido Va a buena definición Va bien Tú no lo has podido probar Porque no tienes Play 3 No Shin Me temo que no Te temo que no Te temo que no Bueno Una lástima Gestor de contenido Nada Lo clásico Guardar juegos Partidas guardadas Sistema de seguridad en el PC O en la Play Para esto tenías que buscar un simple programa Para poder hacerlo ¿Qué más? Mapas Pues... Google Maps ¿Te has usado los mapas Shin? Yo no Pues... Si he estado usando los... A ver... Estuve... ¿Tú no? Kenji ¿No? Me parece bastante interesante La aplicación de los mapas Bueno... Bastante interesante Es el clásico Google Maps Yo tengo un satélite Con jolocalización estilo iPhone Bueno... Un poco... Pero... Los mapas era mejor tener la 3G ¿No? Si... Si... No... Bueno... Lo que pasa es que el 3G tiene GPS Entonces tiene sus propias aplicaciones mejores que el Google Maps Bueno... Ajustes pues... Obviamente... Configuración del juego... De la consola O sea... Aquí Shin ya me ha preguntado antes ¿Cómo se cambia tal cosa? Pues míralo aquí cabrón A ver... Que no te cuesta tanto No tienes Google... No tienes... Tengo que ser yo tío Pero bueno... Para algo voy a abrir todo el hilo No solo por una orden Vale... Ya que los juegos... Que bueno... Yo... Realmente eso... No tengo muchos... Tengo un Charter... El FIFA... El Wipeout... El Prohibition 6... Que es una mariconada... Es como el Simon dice... Pero de mucho humor... Una demo del Unix 13... Y el Ninja Gaiden... Que bueno... No está aquí... ¿Cuál podríamos enseñar? Eh... Pues... Un Charter... El Ninja Gaiden... Bueno... Lo que queráis chicos... Joder... Haya colaboración más... Fea más... Pues enseña... Yo creo que el Wipeout estaría bien... Enseña el Wipeout si quieres... Sí, sí... Vamos a ver... ¿Dónde está el juego? Aquí... O el FIFA... También se ve bien... Ya te pasó... Yo estoy jugando el FIFA... Me habían dicho... Cuesta mucho... Tienes que tener la uña larga... Para sacar el juego... Pues mira... No haces falta tener la uña larga... Abres la tapita... No te tiene un hueco... Si puedo... Porque tengo la mano... Tengo los brazos puestos raros... Porque es muy incómodo... Como estoy puesto ahora... Y para sacar la tarjetita... Simplemente... Tu haces un poquito el dedo... Y ya está... No hace falta... Pues intenta meter el dedo... Simplemente los dos es un poco tío... No hace falta... No recuerdo que me preguntó... No sé si fue Scott... Del foro... Pero bueno... No hace falta complicarse mucho la vida... O sea... Wipeout... Esta es la pantalla principal... Esto es... La Vita... Tiene algo que... Que bueno... Nuevo... Que es que la mayoría... La mayoría de los... De los juegos no tiene manual... Si no... Es... Es digital el manual... Aquí podemos ver... El de Wipeout... El manual es completito... Pero... Es digital digamos... Pero es completamente digital... Vale... Aquí tenemos un poco... Lo que han hecho... Lo que has hecho tú... Desbloqueado tú... Y lo que han hecho... Desbloqueado tus amigos también... Aquí tenemos a Jexas... Ahí... Hay Jexas tío... A Kenji... Mierda... Ya he metido a otro... Ya le he hecho publicidad a otro... Si es que... Vamos a echar una partidita... Y daremos por concluido esto... Cualquier cosa más... Que queráis ver de la consola... Os lo pedís... No es... Es muy complicado hacer otro vídeo... De estos chorros... Vamos a hacer una carrera... O al menos una parte de la carrera... Voybot tiene un pequeño problema... Es... Que la carga es muy lenta... Un poco lenta... Los tiempos de carga... Si... Para quien se vaya a comprar... Es un gran juego... Buenos gráficos... Juego en línea general... Buen control... Y todo lo que quieras... Pero... Pero... Tendrás que tener un poco de paciencia en las cargas... Como veis... La pantalla se ve genial... Esta es la intro... Como veis... El modo fiesta... Sigue en pie... Osea... Yo estoy viendo ahora la intro del juego... Pero yo sigo hablando con ellos... El equipo... Por ejemplo... Yo estoy jugando al FIFA... Yo estoy jugando al FIFA... Y yo lo he hecho... Y yo lo he hecho... Al White... Yo lo he hecho... Y seguimos hablando... ¿Te has pegado alfa el tío? No, la demo, una demo Me he descargado He comido al palo Está muy bien la consola Yo me esperaba que sería Menos cosas Y me ha sorprendido muchísimo, la verdad Estamos los tres bastante contentos Con nuestra compra, la verdad Estoy muy contento Realmente cualquiera que se va a comprar se queda contento No me arrepiento para nada De haber comprado la Vita Es un dinero y hay crisis Pero Hombre, es dinero Pero claro, es que lo que te está ofreciendo la consola No te lo ofrece en nada En el mercado ahora mismo Quitando 3DS, pero 3DS más centrada Digamos Son juegos